Vamos a empezar a hablar de tres variables que van a ser importantísimas para la fotografía en cualquier cámara. Vamos a hablar de tiempo de exposición, vamos a hablar de diafragma y vamos a hablar de ISO. Con estas tres variables si ustedes las aprenden a manejar van a aprender a manejar cualquier cámara fotográfica sin importar la referencia o la marca. Así que presten mucha atención cómo funciona la luz a partir de estos tres elementos. El primero que vamos a trabajar es el tiempo de exposición. ¿Qué es el tiempo de exposición? Es el tiempo que se demora en abrirse el obturador, dejar entrar la luz y capturar la imagen. Pero tratemos de ponerlo en palabras un poco más sencillas. Es el tiempo que se va a demorar en tomar la foto. Es el tiempo que yo determino que va a hacer la foto. Y eso va a tener o va a afectar dos variables. La primera variable va a ser la luz. A mayor cantidad de tiempo el sensor va a durar más tiempo exponiendo la imagen. Y a medida que va a exponer más tiempo la imagen, más luz va a entrar, por lo cual va a tender a ser más sobreexpuesta. Si entra menos tiempo, va a tener menos cantidad de luz y eso me va a permitir tener unas imágenes con menos luz. Pero eso no solamente va a hacer esa diferencia. Va a tener unos factores bien importantes. Y es que con el tiempo de exposición yo puedo controlar si consigo congelados o barridos. ¿Qué son los congelados? Por ejemplo, cuando yo dejo caer algo o cuando alguien está saltando o tengo un objeto en movimiento. Entonces si estoy fotografiando algo que va muy rápido, como un animal, o voy fotografiando algo que tenga cualquier clase de movimiento. Y llego y esta es mi cámara fotográfica y obturo y el objeto queda completamente congelado, utilice un tiempo corto. Cuando, por el contrario, lo que hago es que tengo mi cámara fotográfica y pasa un sujeto y el objeto queda en movimiento, tengo un barrido. Eso lo podrán ver, por ejemplo, en la fotografía nocturna. Cuando yo hago fotografía de larga exposición, ¿no? Estas fotografías de noche que se ven, no se ven los carros, se ven las luces de los carros. Esa luz preciosa es porque pasó, estaba la cámara fotográfica completamente quieta, pasó un objeto y dejó toda la estela de su movimiento. Que es lo que ocurre en la noche cuando hacemos fotografía nocturna. Eso también me va a implicar que si yo tengo tiempos de exposición demasiado largos, no voy a poder sostener la cámara a pulso. ¿Por qué no lo voy a poder hacer a pulso? Porque inmediatamente voy a trepidar la imagen con el movimiento de mi cuerpo. Y es que lo que pasa es que por más de que nosotros creamos que tenemos muy buen pulso, la cámara es muy sensible. Y un punto A rápidamente se puede desplazar y convertirse en un punto B generando la sensación de que la imagen está desenfocada o movida. Y eso es gracias a que no tuvimos el cuidado de, por ejemplo, utilizar un trípode para colocar nuestra cámara. Entonces, si vamos a hacer fotografía de larga exposición, sí o sí vamos a necesitar un trípode para trabajar nuestras fotografías. Si vamos a hacer fotografía de corta exposición o de tiempos rápidos, vamos a poder trabajar a pulso, que va a ser la gran mayoría de las situaciones. Y aquí voy a compartir con ustedes unos ejemplos con sus detalles. Tenemos el tiempo de exposición y dijimos que el tiempo nos controlaba la luz. Entonces quiero que se fijen en un detalle. En este momento tengo un 8000AO. Voy a regresarme con este dial, que es como funciona en mi cámara fotográfica, y voy a llegar hasta un segundo. ¿Cómo sé que estoy en un segundo? Porque me aparece un 1 y dos comillas. Eso me está indicando que la foto se va a demorar un segundo en capturar. Entonces vamos a hacer el ejemplo. Voy a tomar esta foto. Y aquí se demoró un segundo en capturar la fotografía. Ahora puedo irme, por ejemplo, hacia la derecha y voy a hacer lo siguiente. 1, 2 y 3. En este momento tengo 0.5 o medio segundo. Voy a moverme otra vez. Voy a hacer 3 pasos. 1, 2 y 3. ¿Qué tengo? 1 cuarto de segundo. 1, 2 y 3. 1 octavo. 1, 2, 3. 1 quinceavo. 1, 2, 3. 1 treintaavo. 1, 2, 3. 1 sesentaavo. 1, 2, 3. 1 ciento veinticincoavo. 1, 2, 3. 1 doscientos cincuentaavo. 1, 2, 3. 1 quinientos cincuentaavo. 1, 2 y 3. Una milésima. 1, 2 y 3. 1 sobre dos mil. 1, 2 y 3. 1 sobre cuatro mil. 1, 2 y 3. Y tengo 1 sobre ocho mil. Esto es lo máximo que me permite reducir el tiempo esta imagen. Si se dan cuenta, en la pantalla se empieza a oscurecer. Una ventaja que tiene trabajar cámaras mirrorless, cámaras sin espejo, es que inmediatamente puedo ir viendo el resultado. Es decir, no necesito tomar la foto para saber que la foto me va a quedar completamente oscura porque reduje el tiempo de exposición. Miren, en este momento voy a disparar la foto. ¿Y cómo me queda? Completamente oscura si la comparo, por ejemplo, con la fotografía anterior que había hecho. Entonces, esto lo que me va a indicar es que voy a tener tiempos de exposición mayores y menores. Ahora me voy a ir a un segundo de nuevo y me voy a ir hacia la izquierda. 1, 2 y 3. Dos segundos. 1, 2 y 3. Cuatro. 1, 2, 3. Ocho segundos. 1, 2, 3. Quince segundos. 1, 2 y 3. Treinta segundos. Treinta segundos va a ser el tiempo más largo en el que yo voy a poder exponer una foto. Voy a tomar la foto. ¿Y qué va a pasar? La cámara va a durar treinta segundos haciendo la exposición. Es decir, les quiero mostrar con esta camarita acá. Voy a colocar treinta segundos. Voy a retirar mi lente. Y voy a disparar. Quiero que vean en este momento lo que va a ocurrir. Ah, perdón. Tengo que disparar la cámara. Muy bien. Miren. No estoy presionando el botón y en este momento durante treinta segundos es lo mismo que está sucediendo en nuestra cámara fotográfica digital. El sensor está recibiendo luz. Está recibiendo luz. Recibiendo luz. Acá la cámara digital acaba de terminar. Quiero que esperemos. Esto es lo que sucede. Le coloque el tiempo. Y ven. Treinta segundos. Se vuelve increíblemente eterno. Uno en treinta segundos alcanza a hablar. Yo no sé cuántas cosas. Podemos conversar sobre la vida. Tomarnos un café. Miren que ya les conté como la mitad de lo que hice hoy. Y todavía la foto se ha tomado. ¿Listo? Entonces esos treinta segundos lo que me está diciendo es durante treinta segundos el sensor estuvo abierto. Miren que por ejemplo la diferencia con un segundo. Aquí lo voy a hacer. Entonces voy a colocar la cámara en un segundo de exposición. Siempre tengo que tener la cámara cerrada. Lo lamento. Muy bien. Miren. Me alcanza a abrirla. Un segundo. Y se cerró. ¿Lo ven? Y ahora puedo reducir el tiempo. Y por ejemplo esta cámara llega hasta un 8000 lavo también. Puedo súper rápido congelar cualquier movimiento. Si utilizo tiempos de exposición muy 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 rápidos voy a poder congelar movimientos. Si utilizo exposiciones muy 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 largas voy a generar barridos. Es importantísimo que ustedes empiecen a conocer estas dos funciones. Y quiero que también se fijen en que la foto que tomé con treinta segundos en mi cámara digital me quedó completamente sobreexpuesta. Si la comparo con esta foto de un 8000 lavo. La diferencia es que a esta no le entró luz prácticamente y a esta le entró muchísima luz. Por medio del tiempo de exposición vamos a poder controlar que tanta luz le está entrando a nuestra cámara. Pero también si queremos generar congelados o barridos fotográficos. Gracias. 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 Gracias.